La Sopa presenta Hola que tal, soy Pepe Ochoa y les doy la más cordial bienvenida a este programa con sabor jarocho que transmitimos a todo el estado de Veracruz a través de nuestra señal que es la señal de TV+, la televisión de los veracruzanos. Bueno, lo prometido es deuda y ya ven que hace unos programas preparamos un escabeche rojo con un pescado robalo y yo prometí que iba a ser otro escabeche con un pescado igualmente rico pero más económico. Vamos a preparar un escabeche blanco y por supuesto ahora vamos a ver los ingredientes. Bueno, ya quiero decirles que nuestro sartén está caliente. Y aquí está la sierra, está lavado, seco por supuesto y con esto vamos a hacer el escabeche. Vamos a ponerle sal primero. Esto es algo que se puede hacer la noche anterior. Y les voy a contar que esto pues es un plato frío. Es un plato que lo mejor es prepararlo un día antes de su consumo. Es un plato que usted puede llevar en la hielera el día del campo. Es un plato que se puede llevar a la playa también en la hielera por supuesto. O simple y sencillamente pues tenerlo en su casa ya listo en el refrigerador así como lo vamos a preparar aquí. Y usted únicamente hace una ensaladita, prepara unos tragos, los vinos. Y eso así como va a quedar al final, lo retira del refrigerador, lo pone en la mesa y le va a quedar maravilloso. Ahora vamos a freír la cebolla y el ajo. Que es con lo que vamos a hacer el escabeche. Subimos aquí y calentamos. Ya tenemos rebanada la cebolla y los ajos. Entonces le vamos moviendo para que se impregne. Por supuesto que aquí hay que moverle así porque tenemos una estufa eléctrica. Y luego al subir baja la temperatura. Pero igual lo hacemos así. Impregnamos todo para que no se nos vaya a desjugar la cebolla. Esto no lo suelten. Tiene que ser así. Si lo deja, se le sale el jugo a la cebolla. Y así la cebolla se va a ir marchitando poco a poco. Si no tiene aceite de oliva, pues un aceite de maíz, de ajonjolí, de cártamo. Vamos a ver ahorita cómo va a ir disminuyendo. Cómo se va aflojando la cebolla. Y ahora sí vamos a ponerle fuego medio. Y vamos a ponerle los ajos. Que están rebanados. Y seguimos mezclando. Bajamos un poco. Y así le vamos a seguir hasta que esto esté al punto de ir con los siguientes ingredientes. Vamos a ir a una cápsula y volvemos rápido. Cebolla es el nombre común para la Allium cepa, planta del género de hierbas bianuales de la familia de las lileáceas. Originalmente proviene de Asia, pero ha sido cultivada extensamente en regiones templadas y subtropicales por miles de años. La cebolla es una planta bulbosa con hojas cilíndricas huecas, largas y engrosadas en la parte que constituyen la mayor parte del bulbo. La cebolla contiene esencias sulfurosas volátiles que le otorgan su sabor picante característico. Al cortar cebolla, se llora porque estas esencias entran por la nariz y provocan el lagrimeo. Esta es una de las plantas más sanas y alimenticias y sus poderes medicinales son muchísimos. Por su contenido de vitaminas A, B, C y E, se convierte en un gran revitalizador de nuestro organismo. Es una de las verduras más versátiles. Se consume cruda en ensalada, cocinada y es ampliamente usada como condimento culinario. Y hoy la disfrutaremos en nuestra cocina con sabor jarocho. Bueno, vean cómo está ya nuestra cebolla, ¿sí? Y que decía que hay que estarle moviendo constantemente para que no suelte su jugo, sino que se selle. Y ahora vamos a ponerle la zanahoria que está fileteada, ¿sí? El escabeche es un método de conservación de los alimentos. No solamente es para el pescado, es para vegetales, por ejemplo, es para aves. Un día vamos a hacer aquí unas codornices en escabeche para que vean que tiene múltiples usos, ¿no? Sin embargo, pues sí, aunque es de origen árabe este plato, pues lo trajeron los conquistadores, los españoles. Pues es un plato muy veracruzano, ¿sí? Y cuando digo que lo trajeron los españoles, pues es que los árabes conquistaron España y estuvieron ahí ocho siglos. Bueno, ahora, esto si quiere se lo puede poner después. A mí como me gusta que la zanahoria quede crocante, entonces la estoy sellando aquí en este momento. Y vamos a ponerle el chile. El chile, pues dependiendo de lo que a usted le guste, pero este casi no pica. Un chile jalapeño. Mezclamos. Para que también se selle. Que nos quede jugosito el chile, ¿no? Entonces para eso hay que sellarlo. Siempre digo que un día vamos a hacer aquí chiles en vinagre y no lo hago, pero hay que escribirle a la productora y decirle, dígale al chef que haga los chiles en vinagre. Bueno, ahora, la orel. Vamos a poner una cinco. Y si se lo quiere poner suelto, se lo pone suelto. Yo lo tengo aquí amarrado. Tomillo y orégano fresco. Y la pimienta gorda, vamos a ponerle así. Esta pimienta, a diferencia de esta que está acá, esta es una pimienta local. Esta es una pimienta que no era la que buscaban los españoles a la hora de que se toparon con América. Buscaban la pimienta negra, pero aquí se daba ya esa pimienta gorda, le decimos, y que los conquistadores le decían pimienta de la tierra. Ahora, ya tenemos esta mezcla. Vamos a ponerle un poco de sal. Vamos a moverle un poco, bajamos un poco el calor, e integramos todo esto muy bien. Bueno, ya llegamos aquí al punto en que está casi listo. Y le vamos a poner aceite. Generoso. Este es aceite de oliva. Entonces, mezclen. Entonces, es un plato delicioso, es un plato maravilloso, porque usted lo prepara hoy, lo mete al refrigerador, y los invitados llegan al día siguiente. De tal manera que, si, de repente, el olor de la cocina se le cuela a la estancia, a la sala, al comedor. Tiene un día como para que se oree, y... Y... Al otro día no nos sale con su plato. Ya está integrado el aceite. Ahora vamos con vinagre. Si no tiene vinagre de manzana, pues vinagre blanco. Y le ponemos... Y le ponemos... A su gusto. Hay quienes... Hay quienes... Quienes no... No, no, no... Le ponen... Aceitunas. En realidad es una cosa opcional. Pero queda bien. Vamos a ponerle unas 8 o 10 aceitunas. Voy a mezclar. Y... Quiero mandar saludos hasta Tierra Blanca, Veracruz, a Dalia Castrejón Telles, que nos escribe, dice que ha preparado varias recetas. Que le quedan muy sabrosas. Nosotros aquí damos toda la receta completa, justamente para que lo haga usted en su casa, lo disfrute con quien quiera gozar, y le quede sabroso. Bueno, y también quiero aprovechar para mandar un saludo muy, muy, pero muy cariñoso a mi sobrino, Juan Alberto Collado Ochoa. A Dora, a su esposa, a sus hijos, que son una familia muy bonita. Y que acaban de estar de fin de semana acá conmigo y la pasamos muy bien. Bueno, ya casi está. Si usted siente que está muy, muy seco, hay que probarlo. Es un sabor fuerte. Y... Prueba de sal, de pimienta. Le vamos a poner sal. Y vamos a una cápsula. Los orígenes de la zanahoria se confunden en los tiempos. Hay referencias sobre el cultivo de la zanahoria morada hace 3,000 años en Oriente y de su condición afrodisiaca para griegos y romanos. La zanahoria es de la familia de las umbelíferas. Es muy rica en caroteno, eficaz antioxidante con propiedades anticancerígenas. La sabiduría popular la considera muy buena para la vista. Cicatrizante intestinal, diurética y astringente. Grudas o cocidas son un excelente alimento. Es de las pocas verduras que incluso pierden muy poco valor cocinada. Algunos de sus componentes alimenticios son más digeribles para nuestro cuerpo que cuando las ingerimos crudas. Son altas en contenido de fibra y azúcar. Poseen caroteno beta, que es la sustancia que se convierte en vitamina A en el cuerpo humano. Hay más de 50 variedades de zanahoria, aunque básicamente se les distingue por su longitud. Son deliciosas de diferentes formas. Asadas, hervidas, cocinadas al vapor, fritas al dente, asadas a la parrilla y acompañan maravillosamente a cualquier otro vegetal. A la carne y a la mayoría de los platos. Además de aumentar el valor nutritivo de las sopas, guisados y ensaladas. Y son imprescindibles en las sopas de vegetales. Por esa razón, y mucho más, hoy ocupan un lugar especial en esta cocina con sabor jarocho. Bueno, ya está listo. Lo dejamos cocinar unos 15-20 minutos y lo vamos a retirar. Y entonces, ahora, acuérdense que teníamos esta hierbita aquí. Y la vamos a... el hilo también sirve para jalarlo, ¿no? Pero fundamentalmente para que no esté desperdigado. Entonces, lo retiramos. Y vamos a ir poniendo aquí el sartén donde vamos a freír el pescado. Le ponemos harina. Si es para el día siguiente. Si usted lo va a hacer para 5 o 6 días después, si lo mantiene en el refrigerador, pues hay que tener cuidado porque luego la harina fermenta, ¿no? Y no se le va a echar a perder. Pero si es así para el día siguiente. Le ponemos un poquito de harina. No le va a pringar, como dicen en mi tierra. Pringar es salpicar. Lo voltea. Esto lo vamos a freír a que nos quede doradito. Entonces, ya está. Ponemos aceite. Aceite de oliva. Usted le puede poner el que tenga en casa. Y caliente. Mientras se calienta. Vamos a ir haciendo una cama con este escabeche. Les quiero decir que el escabeche, hay que dejarlo enfriar. El pescado, después de freírlo, lo vamos a enfriar. Pero aquí, pues como es la televisión, vamos a hacer una cama. Vamos a poner nuestro pescado frito. Lo dejamos así y eso va a permitir que se vaya enfriando, porque aquí no lo vamos a comer, pues el equipo. Porque aquí hay gente. No crea que nada más yo solito hago todo. Entonces, de todos modos, también lo puede comer tibio. Pero sí es más rico. Indudablemente es más rico al día siguiente. Bueno, esto lo dejamos así. Se está enfriando. Acuérdense que tiene sal, pimienta. ¿Vemos? Ahí está. Ustedes a lo mejor dicen, están gruesas. Pues las puede pedir más delgadas. Le mueve, que no se le pegue y vamos a ir logrando que se doren, ¿no? Unos, más o menos, seis minutos por cada lado, dependiendo del grosor, ¿no? Y una vez que esté doradito, lo vamos a voltear y así le vamos a ir dando unas vueltas para que se nos cocine. Hay que moverlo. Y no se nos pega. Así. Todavía le falta. Lo queremos más doradito. El fuego está alto. Si no lo pone alto, no se le va a dorar. Y vea, es poco aceite. Revisamos. Le falta un poco. Porque aunque es un pescado con mucha fibra, con mucha carne, pues de repente es como, pues el pescado está blandito. Entonces, vamos a ver. Y ahí está la primera. ¿Sí? Ya vieron. Y vamos a un resumen y regresamos para el montaje final. Lavar y secar el pescado, salpimentar y reservar de 30 a 60 minutos. Calentar el aceite a temperatura media y freír la cebolla con los ajos, unos 5 minutos. Luego agregar las zanahorias, los chiles jalapeños, el laurel, tomillo y orégano. Después la pimienta y la sal. Después la pimienta y la sal. Mezclar y sofreír unos minutos. Posteriormente, añadir el aceite de oliva, vinagre y las aceitunas. Seguir moviendo y dejar sazonar unos 15 minutos a fuego bajo. Mientras se guisa el escabeche, aparte calentar aceite en una sartén y freír las rebanadas de sierra. Y moviéndolas para que se doren de los dos lados. Cuando está listo, retirar y dejar enfriar. Y cuando el escabeche esté cocinado, retirar del fuego y dejar enfriar también. Colocar en un refractario la mitad del escabeche. Luego el pescado frito. Y por último el resto de la salsa. Enfriar en el refrigerador por unas dos horas. Si se prepara un día antes, quedará más sabroso. Bueno, ya estamos aquí acomodando nuestro pescado sobre la cama del escabeche que acabamos de preparar. Ahora, esto, recuerden, es frío. Esto se hace en frío. El pescado está frío y el escabeche frío. ¿Sí? Ahora, vamos. Así. Yo lo voy a preparar como lo debemos guardar. Ya después usted le hace la vista que quiera. Lo puede servir en un plato de manera individual. Con unas lechugas. Con un arroz blanco. En fin. Porque ahora de lo que se trata es que lo dejemos reposar. Pues mínimo unas seis horas, ¿no? Quiero mandar saludos a Lolita Lomas que nos escribe al Facebook. Y también a Charo de la Fuente, que estuvo de visita hace unos días en mi restaurante. Un saludo afectuoso hasta Los Cabos, que es donde ella vive. Y ya nos escribió al Facebook. Entonces, pues, esperamos que siga pendiente de nuestro programa. Volverla a ver por acá, por Veracruz. Y también esperamos que lo pueda hacer. Esto es un plato maravilloso para Semana Santa, por ejemplo. O simple y sencillamente para estar muy relajado el día de las visitas. Bueno, soy Pepe Ochoa y los espero en el próximo programa con Sabor Jarocho. Aquí en TV Más. La televisión de los Veracruzanos. La televisión de los Veracruzanos.